Guaturro que dices saliendo saliendo para Florencio Varela arrancamos la recorrida buscar a Marquito y ahí arrancamos para Varela siempre es de medio tarde nosotros ten muchas ganas siempre teníamos que estar a las 6 y 20 de Varela y son las 6 estamos grabando un vlog cosa importante o no? che que tenemos hoy amigo? hoy vamos a tocar a Florencio Varela la primera vez es la fiesta celebran la primavera hoy primera vez todos juntos? hoy todo equipo todo el equipo juntos el team Mati Migon Filmmaker Marquito Rodríguez editor Samu Carrasco Sonidista Ezequiel Sebuya Tata el Tata Nico el Pilar del Bajo Nicocandia asi que bueno y quien les habla? el Turri el Turri el Turri va pegado nada el team completo loco tremendo el día que hay amigo esta espectacular yo estaba feo de la mañana ojo en la mañana esta un frio cuando fui a laburar no me quemes me corto todos los lados mal amigo mi amigo feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños mi amigo estamos grandes una fecha de un intro vamos a comer vamos a comer para festejar el cumpleaños saludos a mi mamá que no quería que venga estamos acá mamá hago este intro no la quemes no la quemes no pero no quería por el cumpleaños y si entendí gracias gracias que te dejaron tu mamá tu papá tu hermano besito GPS chavo no se llega a la casa Marquito Rodríguez todavía a 10 minutos de mi casa no se llega y eso que fuiste varias veces nunca me acuerdo chavo pero varios lados no me acuerdo en la casa del tato también voy con GPS después vamos a tener que ir a la casa en España un fin de digamos vamos y volvemos a tocar eh Marquito rompete la gira llegamos turro llegamos hay que llamar Marquito a ver pegale un tubazo hola amigo estoy afuera dale dale si y ese llegamos amigo dale perro directamente que onda amigo que va chaval como anda chaval ostras no va joder no tío llegamos pa que se pensado que era un blockcito mas no papá este es diferente esta otra cosa no un poquito donde estamos yendo Luqui bien ya estamos llegando a Varela nosotros tarde siempre amigo tata que capo el tata re puntual chabón y yo tarde pero ya estamos re frio no estamos llegando a Varela y llegamos armamos y a las 8 tocamos amigo en un ratito ya en un ratito ya esta falta que llegue Nico le voy a mandar un mensaje a Nico por donde anda que es el que mas lejos esta y fue salimos salimos a tocar que tal el copiloto buenos mate eh eh no me tenia fe amigo no me tenia ningun sabe que me pregunta y este como hace mate no medio medio dice pará turro no me quemes eh portate bien Marquito dice este hace mate y paso menos cortate bien un dato a color este blog esta auspiciado por MAKE EDWARDS no vale Nati no vale Nati dice que en el anterior lo pusimos la perrita es verdad esta muy bien muy bien muy bien ya saben esta es la marca uh media sucia nada son como 4 horas no listita de tema turro? si lista de tema 7 temas de intro y vamos a hacer un cover homenaje al rescate amigo uh 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 yo no lo abandono no manzuki jajaja estamos turro cuantos estamos? 7 minutos ahí nomas el dato ya llego esta con el sami esta con el sami o no? próxima fecha turro? noviembre noviembre cardales ufa que fecha? 4 de noviembre ufa el 3 de mi cumpleaños y el 15 el mío nomas cheto y hoy? hoy? y hoy? hoy? uff no vale nada? no vale nati amigo me explota el celo amigo jajjajaja jajjajja jajajajaja que nivel que manejabas? che despues ahora cuando bajemos haceme un una toma de cerca del turri de Paul Uff, mirá, no vale nada No vale nada Amigo, por donde andas, capo, capo, reportate ¿Y estos quienes son estos? El verdadero El verdadero Acá, acá, acá ¿Se viene en vivo esto? Acá, acá, ahora, right now ¡Oh, Dios mío! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Restacionate, papá! Está Imanalda, ahí Cumbia, ese vlog ¿Turro, llegamos? Sí, estamos acá en la ciudad de Varela Venimos a Compartir acá con los chicos Así que, ahí estamos Estamos acá, perrito Este es de Internacional, de España ¿Se arma hoy o no se arma? Pues es que... ¡Jajaja! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Ostras! Que nos vamos a tocar un poco de Andaluces ¡Jajaja! ¿La horita, perro? La auspicia, Médic Week A ver, eh, monta la horita Buah! Buah! ¿Hoy sonamos, amigo? Hoy sonamos ¿O no? ¿Hoy sonamos, Tachita? No sé No sé Vaya llegamos a salir por... 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 ¿Llíder? 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 Bueno, amigo Se puede entrar por parte de Pau ¿Llíder? Tengo el... Conmigo ahí Que no sé qué voy a hacer Está bueno, ¿no, perro? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Turro? ¿Te están haciendo laburar, amigo? ¿Me trajeron para laburar? No me la conté ¿De España para laburar? Venía, venía para la concerto, mirá Lo está haciendo laburar, tata Bueno, ya llegamos Estamos a los mandos acá Ahí están empezando los chicos Así que... No Puedes venir a este lado La chica de este lado Hacen unos juegos Y ya... Llega Nico Y salimos acá ¿Dónde estamos? Amigo, estamos en Varela Los pibes ya probaron Está sonando acá adentro ¿Qué hacemos, amigo? Nosotros lo vamos a escuchar Ellos no sé Bueno, después Veanlo por Instagram Oficial intro Ahí van a ver Un mini risito del recital Vamos que se va Dale Los pibes ya Ya no sé Me es este lado No sé No sé Si les gustó, lo pueden escuchar de vuelta, eh. Vamos a estar ahí. ¡Suscríbete al canal! que me digan, 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 que me digan por nada, a todos los que tenemos, es que pueden hacer, si Entonces, como aquí, ese tipo de futbol, no, 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 lo meto todo eso, no, no ¡Suscríbete! 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 ¿Y? ¿Turro Romántico? ¿Sonaron o no sonaron? Sonaron, sonaron. El de la batería más o menos, ¿no? Hay que ajustar unas cositas. ¿Terminaron el turro? Sí, terminaron. ¿Sonó o no sonó? Sí, mal. ¿Está bueno? Ese hizo sonar todo, ¿no? Ese sonó. ¿Y ahora? Pará, no me quemé. Hizo crack.